Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la última semana se dieron diversas condiciones meteorológicas en la provincia de Córdoba, con temperaturas máximas que fueron muy elevadas, en especial día viernes 15, con temperaturas que superaron los 40 grados centígrados en varios puntos de la provincia de Córdoba. El mayor registro fue de 41.6 grados centígrados en la localidad de Washington al sur de Río Cuarto. Luego se dio el ingreso de un frente frío y el choque de estas masas de aire caliente con aire frío generó precipitaciones que fueron muy heterogéneas en cuanto a cantidad de acumulados y no a su dispersión geográfica en la provincia de Córdoba. Los mayores acumulados superaron los 50 milímetros en especial al sur de la provincia de Córdoba. Localidades como Pincen, Serrano o Vicuña Máquena tuvieron entre 50 y 53 milímetros registrados durante el fin de semana. Nuestros colaboradores comentaban que todas estas condiciones son propicias para lo que es la siembra de los cultivos, sobre todo los más importantes de los cultivos de la campaña estival, como es el maíz y la soja, que avanzan a muy buen ritmo. Para los próximos días se espera que se estabilicen las condiciones en el centro del país con temperaturas que irán aumentando con el correr de los días y se estima que superarán los 30 grados centígrados durante las tardes. Recién para el domingo o lunes de la próxima semana se podría generar el ingreso de un nuevo frente frío que generará inestabilidades en el centro del país. Los esperamos la próxima semana con más información referida al agro. Gracias por ver el video.